Películas 3X Solo estoy llamando, con una decepción Parezco un loco, pero no es así Ella me abandonó, solo a mí me dejó Ya no sé con ella, me cansé en lo vivo de ella Yo quería en su amor, ella me defraudó Ya no tengo nadie, porque el mundo es así ¡Golada, ley! Ella me abandonó, solo a mí me dejó Ya no sé con ella, me cansé en lo vivo de ella Yo quería en su amor, ella me defraudó Ya no tengo nadie, porque el mundo es así ¡Golada, Lumpita de San Marcos! ¡Golita, licor! ¡Te odio! ¿Por qué quiero tanto? Porque me hace recordar ¡A mi primer amor! ¡A mi primer amor! Ay, licor, licor, de dónde te quiero tanto Porque me hace recordar ¡A mi primer amor! ¡Por qué me hace recordar ¡A mi primer amor! ¡Tosita! Pazita Buenabuola Borrasevilla Silvia Ibarina Ángela Para Capo y Chimpa Pachi La muñequita Susu Erika Siempre presente ah Quiero emborracharme la cruce inespera Quiero mirarme de ella tomando mis cervezas Tanto he llorado por esa mujer La muerte he sufrido Ya no quiero más Tú llorarás, tú llorarás Como ayer sufrido ¿Cómo dices? Legalay 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 Que triste me siento, en borracharme Tengo yo una pena, me voy a olvidar Venga a mis amigos, en esa cantina Para hacer besita, me voy a invitar Y le voy a contar, lo que a mí me pasó Y le voy a contar, lo que a mí me pasó Yo tenía un amor, que a mí me engañó Yo tenía un amor, que a mí me engañó Mientras yo trabajaba, con otros se barretó Mientras yo trabajaba, con otros se barretó ¡La gente de San Marcos! ¡No le ganan ahí! ¡Siberio, Alfonso, Escalante de Amorio! ¡Feliz cumpleaños! ¡El Silberio! ¡Narca Alfonso! ¡Gonte Pantea de Basura! ¡Chacay! ¡Y sus estrellas! ¡Toda la Galay! ¡Sí, sí! ¡Carina Payasito llegó! ¡Oiga, caballero! ¡Carino! ¡Ya viene la hora loca! ¡Dame tu cosita!